Bueno, continuamos acá en el complejo fronterizo Pehuenche, a la espera que revisen, por supuesto, la documentación de los distintos buses que vienen de la comuna de Pelarco, con viaje a Argentina Malargue. Vamos a conversar con nuestra primera autoridad comunal, el alcalde don Bernardo Vázquez. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenos días, gusto de saludarlo. Bueno, me imagino que muy contento. Estamos acá en el plazo fronterizo, por supuesto, en la aduana, esperando todo lo que es el papeleo para poder pasar al paso. Bueno, ya la primera parte de llegar aquí al paso fronterizo, la verdad que súper bueno, los chiquillos están muy contentos, esperamos que sea un viaje muy bueno, que lo disfruten, que rescaten nuevas experiencias, yo creo que eso es lo principal. Así que esto es un poco lento, porque obviamente todos tenemos que hacer los trámites de los vehículos de cada uno de los niños, por lo tanto esperamos que terminando esto, ya ahí en el límite, o pasado la laguna, nos vamos a sacar la foto oficial, ahí donde dice bienvenido a Argentina, para ya comenzar esta nueva etapa, que es ya camino derecho a Malargue. Así que muy contento y esperar que todo nos resulte bien, porque la verdad que esto es un esfuerzo y un trabajo de largos meses para que este viaje se concrete. Perfecto, todo tranquilo en el viaje hasta el momento, sin ningún problema. No, sin ningún problema, los vehículos todos con una velocidad bastante prudenta, 90 kilómetros por hora, 80, 70 en las partes, pero sobre todo lo importante es que los niños lleguen seguros al destino que es primero la escuela donde ellos van a quedar en Malargue. Perfecto, muy gente y muchas gracias. Gracias. Ahí está el alcalde de la comuna, don Bernardo Vázquez Bobadilla, entregando por supuesto su impresión de este viaje que se va a Malargue, Argentina. Vamos a continuar conversando con las personas que están acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Marcela. Marcela. ¿Cómo estás Marcela? ¿Bien? Bien, gracias. Perfecto, me imagino que muy contenta el hecho de poder ir a Malargue, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Muy feliz de ver aquí a la gente contenta del viaje que van a realizar. Perfecto, ¿de qué parte eres? Soy de Talca. De Talca, ya, me parece muy bien. Perfecto. Bueno, la gente que está conversando con nosotros, por supuesto, hasta ahora vamos a conversar con la señora de la primera autoridad comunal, el alcalde, don Bernardo Vázquez. ¿Qué tal, señora? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, me imagino que muy contenta, feliz, por supuesto, de este viaje. Por supuesto, con una tremenda responsabilidad. Vamos acompañados a los niños acá, felices, en realidad, de poder tener este intercambio con la gente de Malargue y los niños de allá también. Me parece. ¿Acompañado de su chico? Claro, la familia entera viene, mi niño pequeño. Sí, venimos los tres. Un poco de frío, pero esperando. Agradable, está muy agradable. Me parece muy gente. Y felices, y gracias. Listo, muy gente, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la gente, por supuesto, que conversa con nosotros a esta hora de la mañana, acá en lo que es la aduana, acá para ver todo lo que es el papeleo para poder ingresar a Argentina. Es todo.